A nivel nacional, se presentaron ayer, se registraron ayer más de 700 fallecimientos y nuestro país está a punto de llegar a los 190 mil decesos a causa del COVID-19. En las últimas 24 horas, los decesos confirmados por COVID-19 en México se incrementaron en 712, con un acumulado de 189 mil 578, mientras que los casos positivos aumentaron en 6 mil 797, para un total de 2 millones 119 mil 305. Hasta la fecha se reportan 1 millón 660 mil 786 personas recuperadas. En conferencia vespertina en Palacio Nacional, Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, indicó que los casos activos estimados suman 51 mil 94, lo que representa el 2% de todos los casos estimados. En tanto, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, afirmó el viernes que América Latina no alcanzará la inmunidad de rebaño durante 2021. Estamos viviendo un fuerte acaparamiento internacional por el acceso a las vacunas y esto afecta negativamente a la región y genera desigualdad interregional entre los países. Expuso que además de las restricciones en logística de distribución, disponibilidad de insumos críticos y la cobertura de los sistemas de salud, el acaparamiento de las vacunas por parte de países desarrollados afecta a la región. Urge una solidaridad internacional y regional, exhortó. Al presentar el panorama social, Bárcena mostró cómo América Latina es la más afectada por la pandemia de COVID-19. Con 8.4% de la población mundial, contiene 27.8% de muertes. Se debe en parte a que es la región más urbanizada del mundo, así que conviven hacinamiento y falta de acceso a servicios. Por ejemplo, el hacinamiento afecta a 55% de los hogares urbanos en pobreza. En ellos viven dos o más personas por habitación, así que el contagio es fácil en casa, muestra el reporte de la Cepal. A ellos se suman sistemas de salud fragmentados, desiguales, subfinanciados y con déficit en recursos humanos. Además del lento y desigual acceso al proceso de vacunación, agregó su secretaria ejecutiva. La pandemia de COVID-19 profundizó las desigualdades estructurales en la región. Se venía de un crecimiento bajo en los últimos siete años, pero el año pasado se parte de una contracción del 7.7% y el cierre de 2.7 millones de empresas. De ahí que se hable de una década perdida, detalló. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.